Antes que nada, como primera cosa, quiero enviar mis sentimientos de pesar para el candidato Gabriel Boric, porque ayer se supo la noticia en la tarde que está contagiado con COVID-19. Le doy mi más sentido pesar, digamos, por esto, porque yo estuve contagiado de COVID-19 en enero de este año y fue bastante tremendo para mí el COVID. De hecho, a mí me dio de una manera bien especial, me atacó directamente los pulmones, no tuve dolor de hueso, no tuve dolor de cabeza, no tuve fiebre, no tuve tos, no tuve dolor de garganta. O sea, simplemente el virus se me fue directo a los pulmones y estuve muy mal. O sea, se los digo honestamente, por lo tanto, hay personas que les da muy leve también. O sea, hay de los dos tipos, digamos. Y hay personas que se mueren. Por eso que yo, toda mi solidaridad con el candidato Boric, porque sé lo que esto implica, sé lo que significa. Y sé que si se le complica el tema, no va a estar solo siete días en cuarentena, sino que va a estar un tiempo bastante más largo tratando de recuperarse. Esperemos que no sea así y que pronto lo tengamos en su carrera presidencial haciendo campaña. Dicho esto, quiero referirme precisamente al tema del contagio de Gabriel Boric, porque esto tiene bastantes consecuencias. Primero, tiene consecuencias directas para él. ¿Por qué? Fíjense que estamos a 17 días de las elecciones presidenciales. 17. No queda nada. ¿Qué implica esto? Que Boric se va a ver mucho menos expuesto a cometer errores que estamos claros que estas últimas dos semanas se ha mandado una chambonada tras otra, sobre todo con el tema de las cifras, que ha sido blanco de risas y de tallas y de funas y de memes, digamos. Esto le sirve a Gabriel Boric, le sirve mucho. Porque con eso, él tiene que estar encerrado, sin dar entrevista, sin asistir a debate. Por lo tanto, esto es fabuloso para él. Sobre todo, como les digo, quedando tan poco tiempo para las elecciones. Imagínense que si él tiene una evolución positiva del COVID, recién va a aparecer a la luz pública, digamos. Va a volver al ruedo electoral a nueve días de la elección. Nada, nada. Por lo tanto, cualquier error que cometa en esos nueve días, cualquier chambonada que se mande, no le va a perjudicar tanto. Por lo tanto, les digo honestamente, este COVID jugó a favor de Gabriel Boric. Alguna alianza debe tener con este señor Gabriel Boric, con este virus maldito, digamos. ¿Qué pasa con los demás candidatos? Miren, les voy a decir. Yo voy a analizar solamente a José Antonio y a Jana Probost en relación al COVID de Gabriel Boric. Me da la impresión de que José Antonio Kass no va a tener mucha repercusión este COVID de Boric, porque José Antonio Kass estaba muy fuerte en las encuestas, estaba creciendo todos los días. Por lo tanto, yo creo que esa tendencia por inercia se va a mantener. Independientemente de que Boric esté o no esté haciendo campaña públicamente, me da la impresión de que José Antonio Kass no va a tener mucha repercusión su candidatura y su adhesión popular. Yo creo que él va a seguir creciendo poco a poco, pero va a seguir creciendo sin ningún problema. No lo va a afectar mucho. Aquí la principal afectada, evidentemente, es que Jana Probost. ¿Por qué? Porque Jana Probost, el objetivo final que tiene es alcanzar y pasar a Gabriel Boric. Y por lo tanto, no teniendo a Gabriel Boric dentro de todo el ámbito público, dando entrevistas, apareciendo en televisión, yendo a los debates presidenciales, no existe la posibilidad de que Gabriel Boric cometa más errores, por lo menos en esta época de cuarentena. Y eso le juega en contra a Jana Probost. Le juega muy en contra. Porque ella está apelando a cualquier cosa para poder pasar a Boric. Y seré ella quien pase con José Antonio Kass a segunda vuelta. Pues bien, me da la impresión de que con esto las aspiraciones de pasar a segunda vuelta de Jana Probost se van directamente al tarro de la basura. No le veo posibilidades. Honestamente, no le veía antes. No apareciendo el COVID, yo ya no le veía posibilidades a Jana Probost. Yo creo que iba a subir porque ella está esperando también la aprobación del cuarto retiro. Aprobación que está muy en duda. Pero obviamente que toda la izquierda está haciendo pilate porque esto se apruebe. Pero ahora le apareció con este famoso COVID, con el contagio en el Parlamento. Se está hablando de que la votación por el cuarto retiro del Senado, que estaba fijada para este martes 9 de noviembre, se va a postergar. Pareciera. No se ha confirmado, pero pareciera. Hay muchos rumores que se va a postergar eso. Y se va a postergar también la votación por la acusación constitucional del presidente Sebastián Piñera. Ahora, si se posterga la votación, es peor también para Jana Probost. Por lo tanto, aquí la que tiene el panorama más complicado es evidentemente la candidata de la izquierda, Jana Probost. Porque se le dan dos cosas. Una, que Boric no está figurando públicamente y por lo tanto no puede cometer errores porque no está en el ruedo. Y segundo, porque el gran caballo de batalla que tenía Jana Probost, que era el cuarto retiro, pareciera que no va a ser votado. Y además de ser votado, hay muchas dudas de que sea aprobado. De hecho, están haciendo lobby muy fuerte la izquierda con los parlamentarios que están en contra, que es Carolina Goy, Lagos Beber y... Y hay este otro nombre, como... Ah, de Montes. Que están en contra. Están haciendo lobby muy fuerte para convencerlos de que voten a favor para que esto juegue a favor de la candidatura de Jana Probost. Porque recordemos que a los parlamentarios no les importa el futuro de Chile, no les importa. Eso es mentira, que están preocupados que la gente pase hambre, que no tenga plata, que no pueda pagar. Eso es mentira. Lo dijo, de hecho, lo dijo claramente el senador Gio Girardi, que si no se aprueba el cuarto retiro, eso va a ser perjudicial para Jana Probost y su candidatura. No para la gente, no para que la gente no tenga hambre, no para que la gente pague sus deudas, no para que la gente pueda vivir mejor, sino que para Jana Probost y su candidatura. Ese es el cinismo de la izquierda. Como siempre, el doble estándar de la izquierda es reconocido a nivel mundial. Así que, amigos, Boric, feliz con el COVID. Me refiero no porque esté enfermo, sino que por su candidatura presidencial, porque esto lo va a mantener en una posición así bien expectante. Yo creo que va a seguir bajando un poco Boric, ojo, pero no lo suficiente como para que lo alcance Jana Probost, porque Jana Probost tendría que subir mucho, tendría que subir como ocho puntos. Y yo creo, honestamente, que Boric va a bajar uno o dos puntos más. No creo que más. Creo que José Antonio va a subir dos o tres puntos más. Por lo tanto, se va a distanciar de Boric aún más. Y Jana Probost podría eventualmente, si es que se aprobara el cuarto retiro, subir tres puntos como máximo. No le alcanza. Le faltarían cuatro puntos aproximadamente para alcanzar a Boric. Por lo tanto, yo no creo que eso vaya a suceder. Así es que, bueno, ese es el escenario electoral por el momento. Vamos a ver qué sucede en estos días. Que les vaya súper bien. Les mando un gran abrazo. Recuerden que hoy día es jueves, el programa a las 7 de la tarde con Hermógenes Pérez de Arce. Que les vaya súper bien. Compartan este video y suscríbanse a nuestro canal. Chao, chao. Que estén bien. Chao, chao.